¿Y qué más? Y bueno, ¿y qué más? ¿No? ¿No llore la nena? Bueno, bueno, dale. Ah, eso. ¿Y entonces? No. ¿No llora la nenita? Ajó. Ajó, ajó, ajó. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué más tienen para contarme? Que tienen una cuna nueva. ¿Sí? Y que nos encanta nuestra cuna. ¿Eh? Que cada una tiene su espacio para jugar, para dormir. ¿Eh? Sí, qué hermosa. Qué hermosa. ¿Me la muestran la cunita? ¿Eh? Y ahí, mirá. Ahí duerme la Regi. Y ahí duerme la Isa. ¿Eh? Qué lindo. ¿Y a ustedes les gusta? ¿Eh? ¿Les gusta dormir ahí? ¿Sí? ¡Echo! ¡Ah! ¡Ah!